Es evidente la reactivación económica del país, que se sustentan las cifras de crecimiento económico, las cifras de recaudo y los importantes resultados frente a la lucha contra la evasión y el contrabando. Con corte el 31 de agosto de 2021, logramos un recaudo bruto de 111.17 billones de pesos, lo que significa un cumplimiento de la meta en un 103.3%. Los impuestos más representativos en el recaudo fueron el impuesto de renta, IVA y comercio exterior. De estos, en solo el mes de agosto, alcanzamos un recaudo de 11.19 billones de pesos, con un cumplimiento de la meta del 102.5%. En comparación con agosto del año 2020, momento en el que se alcanzó un recaudo de 8.36 billones de pesos, se presenta una variación positiva del 33.9%. En lo que corresponde a la gestión de la DIAN, se han recaudado entre enero y agosto de este año 11.89 billones de pesos. Eso significa que en este gobierno hemos recaudado por lucha contra la evasión más de 48 billones de pesos. Continuamos fortaleciendo e incrementando acciones contra la economía ilegal, contra todo aquello que afecte las finanzas del Estado y que vulnere el bienestar de los colombianos, y para que nuestro país continúe en la senda de la reactivación. Por esta razón, destacamos que impulsaremos a partir de la Ley de Inversión Social más beneficios para nuestros contribuyentes, incluso con sanciones reducidas, medidas de alivio y apoyos que prueban que la DIAN es una entidad que se pone en los zapatos de los ciudadanos, emprendedores y empresarios.